El día de ayer la dictadura de Anel Ortega y Rosario Murillo impidió la entrada de Karen Celeberti, directora de Miss Nicaragua desde hace muchos años, así como también de su hija. Este acto arbitrario, violatorio de los derechos humanos, que terminó en la expulsión injustificada, arbitraria de Karen Celeberti y de su hija hacia México, evidencia patrones represivos continuos en contra de todas las personas nicaragüenses que en algún momento han alzado su voz denunciando la grave violación a los derechos humanos perpetrados en Nicaragua a partir de abril de 2018. En el caso de la señora Celeberti, quien también en algún momento denunció también la dictadura y que incluso tuvo personas muy cercanas detenidas arbitrariamente, se genera una represalia en su contra y es prácticamente expulsada, trasladada forzadamente hacia México. Condenamos esta grave violación a los derechos humanos, no solamente de ella como directora de Miss Nicaragua, sino también de todas las personas nicaragüenses que son impedidas de ingresar al país. Este acto violator de los derechos humanos no solo transgrede el derecho a la residencia y a poder vivir en el país todas las personas nicaragüenses, sino también transgrede el derecho al debido proceso. Es por lo tanto que desde el colectivo Nicaragua nunca más condenamos enérgicamente esta grave violación a los derechos humanos. Gracias.